¡Suscríbete al canal! Este ciclo de lecturas de poemas, fragmentos narrativos y ensayísticos es organizado por la Oficina Central de Extensión Cultural y Proyección Social de la Universidad Ricardo Palma, que dirige el reconocido poeta, crítico y dramaturgo Manuel Pantigoso Pecero. Cada semana, uno de nuestros profesores hará lectura de un texto poético, narrativo o de ensayo que tenga que ver con nuestra identidad cultural nacional o con algún símbolo o momento importante en la historia patria. Hoy nos acompaña Miguel Ángel Vallejo Chávez Simón. Miguel Ángel es egresado de la Universidad Mayor de San Marcos, es magíster por la Universidad de Granada en España y candidato a doctor en el programa de Lenguas, Textos y Contextos por la misma universidad. Él nos leerá tres poemas. Lo dejo con ustedes. Hola, soy Miguel Ángel Vallejo, profesor del Taller de Teatro de la Oficina de Extensión Cultural de la Universidad Ricardo Palma. Voy a leer tres poemas de inicios del siglo XX de autores peruanos que recuerdan a nuestro país. El primero es Blasón, de José Santos Chocano. Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece colgado de un ramaje, con vaivén pausado de hamaca tropical. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje, al sol que me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. Mi familia viene de un abolengo moro, los andes son de plata, pero el león de oro. Y las dos castas fundo con épico fragor. La sangre es española e incaico es el latido. Y de no ser poeta, quizá yo hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador. El segundo es Oración a la Bandera, de Abram Valdelomar. Hija de San Martín y nieta de Manco Capac, madre de Grau y Boloñesi, en la hora magna de la libertad, bajo la paz del cielo claro y convexo. Ante la cruz de la religión y ante la espada del heroísmo, ante la legión infantil que venera y canta, yo, niño aún, que seré mañana joven y fuerte, en nombre de las naciones en primavera, te hago el voto de mi vida en flor y te saludo. Oh, bandera, ala de la victoria, alma y sustancia de la libertad, símbolo augusto de la patria libre, bendita seas, porque en tus rojos pliegues está la sangre de mi sangre, la sangre de mi padre y de mi madre, la sangre de mis abuelos, la sangre que por ti derramaron todas las generaciones. Bendita seas, porque pensando en ti, los niños nos haremos más buenos, porque viendo en extraña tierra tu imagen, sentiremos el beso de la madre, el beso de la hermana, el afecto lejano y el bienestar distante. Bendita seas, porque tú encarnas el ideal sobre la tierra, porque tú eres el ideal mismo, hecho ala en el viento y pliegue bajo el azul del cielo. Porque fuiste ave con Chávez, bujanza con Elías Aguirre, ala con Ugarte, sudario con Grau, anhelo con Tupac Amaro, idea con un anue, músculo y nervio con Sela, gracia con palma, música alada con Chocano. Malditos sean los que no siguen tus colores, malditos sean los que no te adoren de rodillas, malditos sean los que no sueñan por tu grandeza. Para terminar, es un poema luego musicalizado y hecho valse, bello durmiente de Chabuca Granda. Te amo, Perú, si recorrieras toda la gama de verdes que te adornan, y el gris manto de tu costa, que al subir por los cerros en colores se tornan, me empinaría en tu más alta cumbre, para estirar mis brazos y abrazarte, y en esa soledad pedirte humilde, que devuelvas mis besos al yo besarte. Es un derroche de amor el suelo mío, y es que es el hijo del sol, el Perú mío, es un gigante que arrulla en sus anhelos, bello durmiente que sueña frente al cielo. Este su sueño comparte en tres amadas, desnuda costa, ilusionada, exuberante, la selva apasionada, y una tímida sierra enamorada, y es un derroche de amor el suelo mío, y es que es el hijo del sol el Perú mío, es un gigante al que arrulla en sus anhelos, bello durmiente que sueña frente al cielo. Muchas gracias. Gracias.